Bueno, la controversia política del día tiene como protagonista al alcalde de Puente Alto, Manuel José Osandón, y probable candidato a senador por Renovación Nacional, por Santiago Oriente. El alcalde de Osandón ha tenido duras críticas ante el gobierno y hay versiones de prensa que indican que Renovación Nacional estaría pensando en bajar su candidatura precisamente por esas críticas. Le vamos a preguntar directamente al alcalde que está con nosotros aquí. Buenas noches, alcalde. Hola, buenas noches. Hola. Las declaraciones del vocero de gobierno, y Andrés Chacu, dijo lo siguiente a raíz de sus últimas palabras. Lo que diga o no diga un alcalde nos tiene sin cuidado. ¿Qué le parece? A mí también. ¿No tiene sin cuidado lo que dice el gobierno? Eso es un problema de él, yo. Yo lo que no entiendo es lo que está pasando hoy día. Yo hablé sobre la encuesta CEPA hace 10 días y hoy día vuelve de nuevo la misma polémica cuando yo no he hablado con nadie. Algunas personas creyeron que yo me iba a retractar de lo que había dicho y no, yo no me voy a retractar porque yo digo lo que pienso, lo digo con franqueza y además lo dije en forma constructiva. Según el diario La Tercera, lo que pasó fue que en el avión presidencial el presidente Piñera comentó este tema con algunos parlamentarios de la alianza. ¿Qué le parece que el presidente Piñera esté preocupado, al parecer, de sus declaraciones? Mira, me preocupa más que si el presidente Piñera tiene una conversación en el avión, se filtre y se cree esta tremenda polémica. Pero insisto, hay personas que creían que yo me iba a retractar como que si yo dijera las cosas por estrategia y yo las cosas las digo porque las siento, porque las pienso. Y mira, mira, la digo en forma constructiva porque cuando yo planteé que la encuesta CEPA era mala, que la expresidenta de Chile no era inganable, que estábamos a tiempo de aplicar sentido común y producir cambios. Y uno de los cambios que yo proponía abiertamente era que los candidatos presidenciales salieran a la calle y que se metieran en las municipales, aunque no aportaran votos, pero que se metieran sacándose esa estructura que te pone ser un ministro. Y eso es lo que dije, forma constructiva, porque yo dije, esta es la forma de ganar en un año más a la expresidenta de Chile. Si estos cambios no los hacemos, bueno, la encuesta es súper mala. Eso es lo que dije y me han dado, pero durísimo. ¿Y por qué cree usted que le dan tan duro? Porque hay gente que cree que la lealtad es decir siempre amén. Yo les voy a dar un puro ejemplo. Yo hace más de un año, oye y medio, dije que muchos de los que juran lealtad eterna no se iban a sacar fotos con el presidente. Y no se han sacado fotos. Y usted, en una campaña, escúcheme, usted en una campaña de senador, ¿se sacaría fotos con el presidente? No, yo lo dije en TNC0, no. Y menos ahora, por ningún motivo. ¿Por qué no? Quiero saber cuál es la fundamentación de por qué usted no sacaría una foto con el presidente. Porque yo creo que pretendo hacer una campaña sobre una base distinta a la figura del presidente. ¿Pero no le suma sacarse fotos con el presidente? En algunos sectores puede que me sume, pero yo pretendo... Pero si usted es leal al gobierno, ¿por qué no se saca una foto con el presidente? ¿Por qué es lo que es ser leal? No sé, pero... Es que eso no es ser leal. Pero ¿por qué no se saca la foto? No entiendo. Pero, Mónica, te estoy yendo a otro lado. Eso no es ser leal. Y cuando yo digo, hace un año y medio atrás, ojo, que los que juran lealtad eterna no se van a sacar fotos, y hoy día no se lo han sacado, eso es ser leal o no ser leal. Porque otra cosa es decir lo que uno piensa. Yo lo que estoy diciendo es que... ¿Por qué no se quiere sacar la foto en definitiva? Porque yo voy a hacer una campaña senatorial basada sobre mi trayectoria, sobre mi experiencia, sobre los temas sociales. No sobre la figura de uno u otro. No es sobre figuras de apoyo. ¿Y saca una foto con el presidente Piñera hoy entrega más votos o quita más votos? Depende del sector que esté. En su caso, por ejemplo. Santiago Oriente es un sector amplio. ¿En Puente Alto, en su comuna? No, en Puente Alto no. ¿Quita? A lo mejor en otras comunas siempre. ¿En Puente Alto quita votos? No, no quita, pero no aporta. Pero no está en mi estrategia. No es el problema de que si yo me voy a sacar o no, porque eso se ve después. Estoy diciendo que a mí me acusan de desleal, los mismos que hoy día se hacen los leyes y no se sacan las fotos. Cuando yo lo planteé fue una progresiva. Y mira, cuando yo planteé el tema ahora, el tema de la CEP, yo lo decía en forma constructiva. O sea, yo quiero, yo quiero que el gobierno de la centro derecha siga. Pero así como estamos, no vamos a seguir. Ok, pero sobre eso, hay una frase que dice, la ropa sucia se lava en casa. ¿Usted no tiene espacio para hacer estas críticas dentro del gobierno o no lo escuchan? A ver, a mí no me escuchan, pero hay una cosa clara. Yo creo que parte del desprestigio de la política es cuando uno ve a un político en la televisión, se da cuenta si está mintiendo o no. Yo creo que la ropa sucia es un término para otro lado. Yo creo que la política antigua es decir una cosa en una reunión y otra cosa hacia afuera. Ya, pero usted no lo escuchan, me dijo recién. ¿No lo escuchan en la moneda? Hoy día no, pero lógico, si están molestos conmigo, pero es natural y les encuentro toda la razón. Pero mira, yo estoy diciendo otra cosa. Yo estoy diciendo que la política antigua, la política que se ha desprestigiado, la política que nos tiene donde estamos, es la política de que se dice una cosa hacia afuera y otra hacia adentro. Y yo no comparto esa política. Alcalde, desde la Comisión. Yo creo que hay que ser más transparente. Y lo que estoy hablando es proponer, yo he hecho propuestas, lo que hace es que aquí pasa algo muy raro, porque se ensalza, se hay una crítica y no se ve lo constructivo. O sea, después de 10 días o más de 10 días de haber hablado la encuesta CEP, y ahora sale todo de nuevo cuando no he hablado con nadie. Alcalde, desde la Comisión Política de Rene, Mónica Rizopatrón dice, por ejemplo, que el alcalde se atenga a las consecuencias. ¿Lo ve esto como una amenaza de que le pueden quitar el cupo para ser candidato a senador? No, mira, primero yo creo lo siguiente. Yo, el otro día un grupo de diputados dijo, bueno, vamos a verlo, pueden haber primaria. Feliz, tomo el guante, al tiro, ojalá existieran primarias, porque además Renovación Nacional plantea primarias para residenciables, entonces ojalá es para los senadores y los diputados. O sea, que todos de alguna manera nos valiemos. Yo no quiero ser un senador designado, pero hay una cosa clara. Si la Comisión Política me pasa al Tribunal Supremo, primero no veo la razón, porque en ningún lugar de los estatutos dice que uno no puede decir lo que piensa. Y segundo, sería la autodestrucción de un partido que dice ser democrático y alguien por qué habla... ¿Qué haría usted si lo pasaron al Tribunal Supremo? Voy a defenderme, pues yo no he hecho nada de malo. ¿Y si le quitan el cupo, va a ser candidato de todas maneras por fuera? No, yo soy mediante de la Nación, pero no me va a... A ver, quitar el cupo en un partido es muy difícil si no es con primaria. Esta cuestión... A ver, yo creo que hoy día... Pero en la Alianza toda la vida se han designado los candidatos senatoriales a dedo. Pero la política... No se han hecho primaria con el alcalde. Bueno, pero es que hoy día la política chilena exige otra cosa. Los candidatos puestos a dedo van a tener un castigo tremendo. Ya, pero si ustedes sacan a dedo, si los sacan a dedo, ¿usted acata? Yo voy a pelear hasta el final. Pero si al final le dicen a usted, no va. ¿Usted acata o va por fuera? No voy a tomar la decisión en ese minuto, si a mí no me van a bajar. ¿Por qué no me van a bajar? Porque yo no he hecho nada. Yo he dicho la verdad y este es un país... ¿Hay otro candidato con el cual Renovación Nacional podría ganar? ¿Hay un candidato mejor que usted? Eso hay que preguntarse a la Renovación Nacional. ¿Qué cree usted? Hoy día yo creo que los números dicen otra cosa. Dicen que el que lejo mejor posicionado está yo. ¿De la Alianza o de RN? No, es que es RN, sí. Si en el fondo uno va a competir. ¿Y usted le gana a la UDI? Sí, yo creo que sí, pero en la cancha. Mira, aquí hay dos casos que son súper importantes. Primero, esto está demostrando el desgaste del binominal. Que puedan tratar de sacar a alguien por secretaría porque opina distinto. Porque además, repito Mónica, yo no he hecho nada contra los estatutos de este partido. No he hecho ninguna mentira, ni he atacado a nadie personalmente. Hoy día a mí me atacan como persona en la segunda. Y yo calladito. No tengo ningún problema. Aprochemos de que diga cosa entonces. ¿Existe un bacheletismo chavista como dijo Patricio Melero? Mira, eso me parece casi un insulto a Chile. Me recuerda la campaña del sí, que si ganaba el no, este país se acababa. Yo creo que eso, eso lo único que hace es que no entender nada. O sea, siguen demonizando a la expresidenta Bachelet. Y con eso la consolidan y la suben. La señora está sentada en Nueva York y nos marca la agenda. O sea, yo... ¿Cómo se le gana a la expresidenta Bachelet que está tan arriba de las empresas? En la calle trabajando, mostrando lo que ha hecho este gobierno. Mira, a mí me dicen que yo critico mucho. Al revés. Yo he dicho que la gestión de este gobierno ha sido muy buena. Si fuéramos capaces políticamente de demostrar que la gente entienda la gestión de este gobierno, debería estar este gobierno con una aprobación del 60%. Entonces, ¿por qué no reaccionan de una vez por todas por sentido común? ¿Qué por qué? Teniendo las cifras que tenemos en economía, en empleo, en pobreza, un montón de cosas, tenemos lo que tenemos, el rechazo que tenemos. Por favor, analicen eso. Si es un tema político, no es un tema de gestión. Con la estrategia que tiene hoy el gobierno, que es dejar a los presidenciables dentro del gobierno. Mal, pero nos va a ir mal. ¿Van a apartar la elección? Nos va a ir mal. Hoy día... Golvón, que es un gran candidato, no llega al 10% después de casi dos años de ministro en el ministerio más lucido y importante. ¿Cómo sabe que es un gran candidato? Nunca ha sido candidato a Golvón. Pero es cosa de verlo en la calle, conversado, es tipo, es inteligente, es muy cercano. ¿Usted sabe lo que piensa Golvón sobre los grandes temas del país? No mucho, no. Yo no he conversado mucho con él. Bueno, esa es parte de lo que nosotros decimos en Renovación Nacional, de lo que hace una primaria. Si existe una primaria, Golvón va a tener que salir a decir lo que piensa y a la van también. Y ahí se confronta y se puede sacar el mejor candidato. Alcalde, ¿a quién afecta más, a Golvón o a la man, la estrategia de mantener el más tiempo posible a los presidenciables en el gabinete? ¿A quién le conviene menos que se haga? Yo creo que a los dos le ha... Mi opinión, que a los dos le hace mal. A los dos le hace mal, pues mira la encuesta. Pero parece que Golvón no quiere quedarse más tiempo. Mira, yo no entiendo la estrategia de los dos. Así de claro. Yo creo que la encuesta dice, salgan a la calle hoy día. Alcalde, otra frase que se acuña a veces en la calle. ¿Es cierto que el gobierno propone y la UDI dispone? No es tan así, pero claramente la UDI marca mucho la agenda en este gobierno y en el fondo hay un problema político súper serio porque la UDI no tiene candidato. Se está hoy día pescando a un independiente que no es UDI, que es Golvón. Y ese lo está transformando con el candidato de la UDI. Pero yo diría que el partido que más fuerza tiene en el gobierno... Y esto, te dice una cosa. La UDI, gracias al trabajo de la Fundación Guzmán, que hizo un gran trabajo, preparó a mucha gente. Por lo tanto, cuando se impuso este gobierno, había mucha gente que se ofrecía, preparada para trabajar en el gobierno. Y eso hizo que tomaran redes y no tiene nada de malo. ¿Y había otros que también tenían más contactos con el mundo social y que no tuvieron la oportunidad? ¿Su caso, por ejemplo, de trabajar en el gobierno? No lo personalice. Yo creo que el problema... No, el problema es que yo creo que se habló de un gobierno de excelencia, de muchos técnicos, y hoy día estamos cosechando el trabajo de los técnicos. ¿Usted le hubiera gustado ser ministro? En esa época sí, me lo he encantado. No tengo idea, habría gustado darle a Dios. El peño le habría puesto. Pero lo que vea, usted ha criticado mucho el tema de que tuvieron mucho énfasis los técnicos. Usted evidentemente tiene un perfil distinto, de más contacto con el mundo social. ¿Le hubiera hecho bien ese perfil al gobierno? Pero no solo conmigo, con muchos. Yo, a mí me hubiera gustado ministros mucho más políticos y subsecretarios mucho más técnicos, porque hay que mezclar las dos cosas, buscando soluciones. Porque no sacas nada con tener grandes cifras si nadie las percibe. Porque hoy día este gobierno lo está haciendo súper bien, mira lo que está pasando con la reconstrucción. Yo lo veo en el tema de la pobreza. Si el tema de la pobreza es el empleo fundamental, y eso ha sido súper potente, pero la gente no lo percibe. ¿Por qué? Mira, yo tengo un ejemplo clarito. El auge. El auge, el auge. No, para que usted no me pegue. El auge. Yo les puedo decir, puedo certificar como alcalde, que el auge en este gobierno es 100 veces mejor que el de la expresidenta Bachelet. Pero la percepción de la gente es distinta. Ya, ok. Por la forma como se presentó nada más. No hay que mirarnos al alcalde, lo siento. Una pregunta para ir cerrando sobre Andrés Alamán. Respecto al tema del instructivo sobre homosexuales, gente sin recursos, en fin, testigos de Jehová, sobre el reclutamiento. Usted conoce bien ese documento, ha estado en la polémica pública. El ministro Andrés Alamán, ¿debiera haber salido él a enfrentar este tema, no con un comunicado escrito, sino que él personalmente? Y lo segundo, ¿debiera pedirle la renuncia al general que firmó ese documento, no? A ver, es que el contexto no lo sé. Encuentro que es un desatino tremendo. No le voy a estar pidiendo, o sea, el pedirle una renuncia a un general de carrera por un documento, yo no sé si eso sea. Y él tiene que analizarlo. Pero creo que lo que hizo Alamán estaba bien. Alamán le dio la importancia que tenía, fue en este cuento, le deben haber tirado la oreja a todo. Yo creo que, además es un desatino escribir una cosa así, yo creo que es una tontera. Pero Alamán llegó donde está en otras. Hay que ligarse los grandes problemas, estamos con el tema con Perú. ¿Y la discriminación no es un gran problema? Sí, es un gran problema. Pero eso se arregla eliminando el, ¿cómo se llama? El instructivo y dejándolo invalido, ¿no? Sí, sí, ese es el gran problema. Si se aplicara el instructivo y tú te haces eso, claro que está... Pero si tú lo eliminas es un tema administrativo. Claramente afecta la imagen y es una tontera que no tiene nombre. O sea, es un desatino y además está mal hecho. Le agradecemos al alcalde Manuel José.